Mi gente, mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja, mi gente. Estamos dando inicio de este partido de la SU-16. Está el arquero, el arquero se la comió. Se la comió el jugador de Guerreros de Cristo, mi gente. El arquero la tapaba, mi gente, la tapaba el arquero. La tapaba el arquero, mi gente. Se está enfrentando a otro sport versus Guerreros de Cristo. De la SU-16, mi gente, la tiene David. David lo pone a correr a Jordi. La ponía mal, va la pulguita. Está la pulguita, estaba para quitarle el balón. Nuevamente lo presionan, lo presionan, lo presionan el jugador. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Está David para cubrir, mi gente. Nuevamente a Ricardo. Ricardo tiene que botar ese balón. El arquero rechaza, rechaza el arquero. Ahora pasa Jordi. Nuevamente la tiene Jordi. Ahora le pasa a Ángel Vera. Ángel Vera le ha pasado a Jordi nuevamente. Le pone a correr a la pulguita. Espéralo, Ángel, espéralo, espéralo, espéralo. ¡Cubre, corre! ¡Pues corre, Ángel! ¡Que es el primer tiempo! ¡Cubre! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Cubre! Le estaban cometiendo falta a Ángel Vera, mi gente. ¡Oh, Ángel Vera! Estaba cometiendo falta al jugador de Guerrero de Cristo. ¡Tea, patea! ¡Ay, el arquero, el arquero, el arquero! ¡Buena tapada del arquero! De True Sport. La tiene David, la tiene David, la tiene David, mi gente. Se la ponía a correr, se la ponía a correr al número 99. Nuevamente Jordi se la quitó. Jordi se la quitó, mi gente. Va David, va David, tiene que ponerlo a correr. Nuevamente Jordi. Estuvo Jordi. Tenía que abrirle, pasa el chino. Va el chino otra vez. ¡Corre, Ángel! ¡Sí, qué! ¡Sí, qué! ¡Sí, qué! Y el arquero la deja salir, mi gente. El arquero la deja salir. Y lo vemos a nuestro amigo Jair. Tres goles, Jair, tres goles. Dios te bendiga, te guarda y te proteja, Jair. Buen jugador que tiene el equipo de Atlético Cela, mi gente. De la SU-18. ¡Sí, qué! ¡Sí, qué! Estaba cubriendo a Ángel Vera nuevamente. Cela se la detenía. Va al número 99. Tiene que cubrir. No dejarlo rematar, mi gente. Se le fue el balón. Se le fue el balón. Se le fue el balón, mi gente. Saque de arco, saque de arco. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Chino! ¡Vamos, dale! Tiene que mandarlo a correr. Tiene que mandarlo a correr. Lo manda a correr. Va Ricardo, va Ricardo, va Ricardo. Ricardo, remata. Ricardo, eso. Remata y gol, 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 gol de Ricardo. Gol de Ricardo, mi gente. Yo le dije, Ricardo, gracias a Dios hizo un gol. Yo le dije, ahí vemos, vemos a Ricardo. Yo le dije, lleva y remata de uno. Lo vemos felicitado. Ahí, el jugador Ricardo con su gran gol que hizo. Gran gol que hizo el jugador número 12, Ricardo, mi gente. Troespor, uno. Guerreros de Cristo, cero, mi gente. Tienen que cubrir, tienen que cubrir, tienen que cubrir. Rechaza ese balón, mi gente, número 2. Tienen que rechazar ese balón, tienen que rechazar ese balón. Abre el pase rápido, abre el pase rápido, el número 99. Lo pone a correr David. Y la bota, mi gente. Va a sacar la pulguita. Va a sacar la pulguita. Ahí le pasa David y remata otra vez. Otra vez. Otra vez, saque de banda, saque de banda. Va a sacar Ricardo. Ya pasa el número 99, va la pulguita. Ricardo, nuevamente. Ricardo, nuevo contrato que tiene el equipo de Troespor, mi gente. Ricardo, Ricardo, ¿quién rematará ese balón? ¿Quién va a rematar ese balón, mi gente? Se decide a patear Ricardo, mi gente. Nuevo contrato que tiene el equipo de Troespor, mi gente. Nuevo contrato del equipo que tiene Troespor. Ricardo, directo al arco, Ricardo, directo al arco. Tira su bazucazo. Casi, casi, mi gente. Casi, mi gente. Gran bazucazo que tiene este joven. Está cubriendo a Ángel Vera. Lo está cubriendo a Ángel Vera. Va corriendo el número 29. Número 29 no lo quiere dejar ir. Y lo cubre Chino. Se le fue. Se le fue. ¡Cubre! Remataba mal. Hizo bastante este jugador. Y remató mal, mi gente. Nuevamente le da pase a David. Nuevamente le da pase a David. Lo manda a correr a Jordi. Lo manda a correr a Jordi, mi gente. Le comete, le da falta. Le comete falta al jugador Jordi, mi gente. Saca rápido. Saca rápido. El árbitro, ¿qué dice? El árbitro decía que era saque de banda para Guerreros de Cristo. ¡Cubre, Ángel! El arquero, el arquero. Vivo el arquero. Ricardo nuevamente. La bajaba el Chino. Rechaza el Chino otra vez. Ángel Vera. Nuevamente Sergio Ramos. Le cometían falta. Le cometían falta. Le cometían falta. Le cometían falta al jugador de Troyesport. A Sergio Ramos, mi gente. Va a David. Le abre pase. Le tenía que ponerla para el otro lado. La tienen, la están ganando los chicos de... La están ganando los chicos. Y el número 22. El número 22, mi gente. El número 22 de Troyesport. La cubre, mi gente. La cubre. Para que esto se realice por tiro de esquina a favor de Guerreros de Cristo. El arquero. Fácil para el arquero, mi gente. Fácil para el arquero. ¡Cubre, Ángel! ¡Cubre! El arquero, el arquero, el arquero. Hace tiempo. El arquero. Hace tiempo, mi gente. Va a Elvis. La tiene Elvis. La tiene Elvis. ¡Corre, corre! Y se le fue el balón, mi gente. Se le fue el balón. Tiene David. La tiene David. La tiene David. Va corriendo David. Y va corriendo David. Dice que se le fue el balón. Dice el árbitro Cortés que se le fue el balón, mi gente. El árbitro Cortés dice que se le fue el balón. Saque de banda para el equipo de Guerreros de Cristo. Tiene que cubrir. ¡Cubre, oye! Y el arquero, el arquero, el arquero, el arquero. Casi el número cinco de Guerreros de Cristo pone la primera. Casi, mi gente. Casi pone la primera. Se le reba el balón. ¡Cubre! Le cometía, falta. ¿Qué pasó? ¡Quédate en el balón! ¡Oye! ¡Pégate! Ángel, pégate ahí. El árbitro dice que es tiro libre a favor del equipo de Guerreros de Cristo. Va a patear el número tres, mi gente. Va a patear el número tres. Prepara para rematar. ¡Y gol, 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 mi gente! Gol del número tres de Guerreros de Cristo, mi gente. Gol del número tres de Guerreros de Cristo. Otra vez en la guitarra está cubriendo Sergio Ramos. Va Jordi. Le abre el pase a David, mi gente. Le abre el pase a David. ¡Corre, pues, corre! ¡Vamos a David, la Ponce, la Ponce, la Ponce, la Ponce, la Rápido! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Uno a uno el marcador, mi gente! ¡Uno a uno el marcador! Está cubriendo a Ángel Vera. Está cubriendo a Ángel Vera. Nuevamente Ricardo lo está cubriendo. Tiene que abrir. Pase ese balón. Lo pone a correr. ¡Corre, corre, corre, Pulguita! ¡Tú puedes, Pulguita! ¡Corre, Pulguita! ¡Vean pase a David, mi gente! Casi la gana, casi la gana con esa gran corrida que pegó David, mi gente. Del equipo de Trollsport, mi gente. Va a sacar, saque de banda, saca a Sergio Ramos. ¡Saca bien, saca bien! ¿Qué pasó? ¡Estaba adelantado, adelantado, ñaño! ¡Estaba adelantado! ¡Hace falta aquí, mi gente! ¡Hace falta los jugadores estrellas! Los jugadores estrellas como Oliver, Ariel y Oscar, mi gente. Hace falta los jugadores. Los jugadores estrellas también hacen falta. El equipo de Trollsport, mi gente. Saca rápido el chino. La rechaza Ángel Vera. Aquí abre y pasa la Pulguita. ¡Cubre, Pulguita! ¡Cubre, Pulguita! Nuevamente la ganó David. David va corriendo. David, David. Ahí tiene la tiende para poner. Tiende para hacerla. David tenía que rematar. ¡Por Dios! ¡Cubre, Sergio! ¡Cubre, Sergio! ¡Cubre, Sergio! ¡Cubre! ¡Toca, toca, toca! ¡Aquí está la cabeza! ¡De una! Se la puso, se la puso, se la puso al autor del gol. Al autor del gol, mi gente, y la bota. La logra botar a un tiro de esquina, mi gente. Tiro de esquina a favor, mi gente. A favor de Guerreros de Cristo. Otra vez, Sergio Ramos. Sergio Ramos la mandó, mi gente. Sergio Ramos la mandó, mi gente. Al tiro de esquina, se tira en la cancha. Le dieron el cabezazo, mi gente. Otra vez, otra vez, se prepara. El número cinco, tiene que cubrirlo. Tiene que quitarle ese balón. Le quita el balón entre Chino y otro. Y lo pone a correr. Lo pone a correr a la pulguita, mi gente. Cubre, 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 Ángel, cubre. ¡Cubre! La tiene el jugador de Guerreros de Cristo, mi gente. Lo están empujando. ¡Cubre, Ángel, cubre! ¡Mete pie! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, Iker! Y gol, 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 mi gente. Gol del número cinco, mi gente. De Guerreros de Cristo. Gol del número cinco de Guerreros de Cristo. Pone la segunda, mi gente. Guerreros de Cristo dos. Troes por uno. Guerreros de Cristo dos. Troes por uno, mi gente. Al Chino va el Chino. Le están cometiendo falta al Chino. Y logra para que salga. Hace falta los tres jugadores. Pepa aquí, mi gente. Hace falta los tres jugadores estrella. De Troes por... Como es nuestro amigo Ariel, Oliver y Oscar. Lo pone a correr, lo pone a correr, David. Lo pone a correr, David, mi gente. Lo pone a correr, David. Gol, 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 gol de David. Gol de David, mi gente. Que pone el empate. Gol, 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 gol de David, mi gente. Que pone el empate dos a dos, mi gente. Dos a dos entre el equipo de Troes por versus Guerreros de Cristo, mi gente. Juega, juega, juega. ¡Cubre, cubre! ¡Cubre, cubre! ¡Cubre, ángel! Y la logra votar. La logra votar, mi gente. Saque de arco, saque de arco para el equipo de Troes por... ¡Sácalo! ¡Saca la pulga, saca la pulga! Tienen a David, lo tienen a David. David le abre paso y lo hagan, cometen falta. Le cometieron falta, mi gente. Boca, boca, pide, pide. ¡Pide cambio, pulga! ¿Ah? No, no salgas de la cancha. No salgas de la cancha. Tiro libre, tiro libre a favor de Troes por... Va a sacar el número 99. Va a cobrar el tiro libre, el número 99. Directo al arco. El arquero, el arquero la rechaza, mi gente. El arquero la rechaza, va de chino. Nuevamente, nuevamente la tiene Ricardo. Le empujan a Ricardo. Lo empujan a Ricardo, mi gente. Y la pulguita, la pulguita, la pulguita está para sostenerse. Balón va Ángel Vera. Ángel Vera está rechazando el balón. Nuevamente, ahí va el chino Gómez, mi gente. ¡Cubre, cubre! Número 99 con el 0-3. Estaban disputando el balón, mi gente. Saque, saque de banda, saque de banda para el equipo de Troesport. Saca a Sergio Ramos. La pasa a Jordi. ¡Cubre, Ángel! Mándalo a correr, mándalo a correr, oye. Alza la cabeza y mándalo a correr. Marcador, marcador. Troesport 2, Guerreros de Cristo 2, mi gente. Guerreros de Cristo 2 y Troesport 2, mi gente. De la sub-16. De la sub-16. Va Ángel Vera. ¡Cubre, Ángel! ¡Cubre! Nuevamente, Ricardo. Nuevamente, Ricardo. Sale. Le cometen falta, mi gente. Le cometían falta a Ricardo. ¡Baja, Ángel! Para la pulguita. ¡Cubre, pulguita! ¡No te le despegues, pulguita! ¡No te le despegues! ¡Cubre! ¡Cubre! Le abrió pase largo, mi gente. Le abrió pase largo. Le abrió pase largo, mi gente. Saque de banda. Saque de banda, mi gente. Para el equipo de Troesport. Nuevamente, nuevamente. Le abrió pase número 29. Tiene que mandar a correr. La manda a correr, mi gente. Va. Le abrió nuevamente para Ricardo. Iba. Iba a David, mi gente. Va al 99. Se la lleva. Se la llevó. Y le... Le cometen falta, mi gente. John Olvera. John Olvera. El número 99 de Troesport. John Olvera le quiere abrir pase a David. Le están cubriendo nuevamente. Saque de banda. Saque de banda para el equipo de Troesport. Le abre Ricardo. Le da al chino, le da al chino, le da al chino. ¿Qué hace, chino? Chino, ¿qué hace? Baja, cubrir. Se le fue el balón. Se le fue el balón. Se le fue el balón a Alan, mi gente. Se le fue el balón a Alan, mi gente. Saque de banda. Saque de banda para el equipo de Troesport. Corre, corre, ángel, corre. Cuidado, cuidado con la falta. Cuidado con la falta. Y termina el primer tiempo, mi gente. Entre el equipo de Troesport versus Guerreros de Cristo. Que van empatando 2 a 2, mi gente. 2 a 2, mi gente. 2 a 2. Este marcador. Tan hidratado los chicos. Se van a hidratar. Tan deshidratado los chicos. Se van a hidratar. Un buen arbitraje de nuestro compañero Cortés. Dios los bendiga. Ahí lo vemos a Pasabola. Miguel Pasabola. Aquí en la canchita del Guasmo, La Pampa. Ubicada en la antigua estación de la 76-2, mi gente. Nuestra linda ciudad de Guayaquil. El Guasmo Sur, mi gente. Ubicada en el Guasmo Sur. Antigua estación de la 76-2, mi gente. Nuestra linda ciudad de Guayaquil. Y nuestro gran país amado Ecuador, mi gente. Nuestro gran país, Ecuador. Hace falta, hace falta también aquí. Voy a ver si ha sido goleada por parte también. Y hace falta el jugador Oscar Ariel y Oliver. Así que los chicos están defendiendo. Están haciendo lo posible para defender en este empate, mi gente. Vemos al técnico Franklin Piña, mi gente. Franklin Piña hidratando a sus jugadores. Vemos al técnico de Guerreros de Cristo. Al técnico de Guerreros de Cristo. Ya mismo empezamos el segundo tiempo, mi gente. Ya mismo empezamos el segundo tiempo, mi gente. Ahí está hablando el técnico de Camiseta Amarilla. A los jugadores de Guerreros de Cristo. Un dólar a la papa. Por eso, yo no sé quién va a tener la gracia. Ustedes tienen que cubrir el número 5. El número 5 juega a la búsqueda. ¿Qué tal lo dice? Ves, vas a tirar. Tienes que jugar, no tiras. Ese Ricardo, hizo un gol Ricardo. Ahí estamos. Estamos bien. Nuevo contrato de Troesport, mi gente. Nuevo contrato de Troesport. Dios los bendiga, los guarda y los protege. Bueno, Pulguita. Pulguita, Pulguita. Pila, Pulguita. Voy a echarme un poquito de agua aquí. Ya, ya, ahí lo maño. Gracias. Saca la pulga, saca la pulga. Vemos a David también cansado. También David. Dos partidos. Dos partidos, David. Vemos también a Sergio Ramos. También cansado. Dos partidos, se ha tirado. Dos partidos. Vemos ahí a los camarógrafos del equipo Guerrero de Cristo también. Del equipo de Guerrero de Cristo. Vemos ahí. Dos a dos el marcador, mi gente. Dos a dos el marcador, mi gente. De la Su-16 entre Troesport versus Guerrero de Cristo, mi gente. Saca esa pelota. Ya llegó la cancha. No se han hecho. Quítale esa pelota. Emi, da el favor. Una hora más. Es del otro equipo Guerrero. Él es del otro equipo. No, pues él es del otro equipo. No, es que está con la maris. ¿Maldicriado o qué? Que no juega, no juega allá. Es disciplinado. Ya mismo empezamos, mi gente. El segundo tiempo. Ya mismo empezamos el segundo tiempo. Un gran empate que ha dado. Un gran empate que ha dado entre estos dos equipos, mi gente. Un gran empate, mi gente, que está dando estos dos equipos, mi gente. Dos a dos, mi gente. Troesport, dos. Guerreros de Cristo, dos, mi gente. Un gran empate. Va a comenzar el segundo tiempo, mi gente. Va a comenzar el segundo tiempo. Ahí lo vemos haciendo, haciendo zapitos a Sergio Ramos, mi gente. Ahí, ya, ya, ya. Allí, ya, ya. Para vidas, adiós. Perdón. Comenzó el segundo tiempo Mi gente Comenzó el segundo tiempo Entre Troasport versus Guerreros de Cristo Que han empatado 2 a 2 Mi gente, la tiene Ricardo La tiene Ricardo Mi gente, le abre pase a la pulguita Pero le abrió un pase largo La pulguita No la pudo alcanzar Va Sergio, va Sergio Ramos Le da pase, le da pase a quien Gabriel, ¿de qué estás jugando? Corriendo, va corriendo Rechaza Sergio Ramos Rechaza Sergio Ramos Nuevamente le comete falta Le comete falta El número 22 El número 3 Mi gente Tiro libre a favor Del equipo De Troasport Mi gente La tiene pulguita La tiene pulguita La tiene pulguita Mi gente Le abrió pase a Ricardo Muy largo Muy largo El pase a Ricardo Mi gente El árbitro El árbitro Cortés Dice que es Saque de banda Mi gente Saque de banda Saca Jordi Le da Jordi Le comete falta Mi gente Le cometía falta Mi gente Cubre 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 Se la ganó Se la ganó Se la ganó Mi gente Le ganaba Le ganaba El balón Otra vez Le comete falta Le cometía falta Número 99 Mi gente Realiza un cambio Realiza un cambio Mi gente Sale la pulguita Y entra Ronnie Mi gente Número 14 De Troasport Entra el número 14 De Troasport Saque de banda Rápido Sergio Ramos Que hiciste Sergio Ramos Cubre Ángel Saque de arco Para el equipo De Troasport Saca el arquero Saca el arquero Para Ricardo Mi gente Va Ronnie Va Ronnie Va Ronnie Va Ronnie La tiene La tiene Ricardo La tiene Ricardo Y Gol 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 ¿Qué dice? No fue gol No fue gol Mi gente No fue gol Fue afuera Mi gente Por afuera Estaba entrando El balón Cubre Cubre Jordi Y el arquero Adelantado Pues Está adelantado Pues Está adelantado Ese man Luga Firme Papi Joan Firme Juega Juega Adelante De una Rápido Uno pegado Uno pega Le cometían Falta Entre falta Y falta Mi gente Entre los dos Jugadores Cubre Jordi Cubre Aquí Cubre Aquí Calé Calé Cubre Aquí Calé Sube Calé Sube Sin miedo Sin miedo Sin miedo Seguro Lo tocaban A Jordi Mi gente Mírate 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 Va corriendo Va corriendo El chino Va corriendo El chino Mi gente Y la votaba El número Dos Mi gente La pase a Ricardo Le dio pase Nuevamente El chino Se la ganaba Ala Se la ganaba Ala Mi gente Le cometen Falta Le cometen Falta Ángel Vera Mi gente Del equipo De Troje Sport Va a rematar Va a rematar Ángel En la punta De acá En la punta Ábrete Más Ábrete Más Ángel Más En la punta Más Va a rematar El número 99 Va a rematar El número 99 A la barrera Mi gente La barrera Se la quitó Nuevamente El número 99 Mi gente Saque de banda Saque de banda Para el equipo De El equipo De Guerrero Va ganando Tres Seguro 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 Tres A dos Mi gente La bota La bota Enrique La bota Mi gente Saque de banda Saque de banda Para el equipo De Troc Sport Mi gente Saque de banda Saca Sergio Ramos Ángel Vera Y Gol 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 Casi Que pasó Le estaba cometiendo falta Mi gente Al número 12 Le estaba cometiendo falta Al número 12 Mi gente A lo que remató El número 12 Le puso el pie A lo que remató El jugador número 12 Marcador Marcador El equipo De Guerreros de Cristo Va ganando Tres A dos Al equipo De Troc Sport Mi gente La su 16 Se la ganaba Ronnie Con la correr Ángel Vera Nuevamente Se la puso Se la puso Mi gente Da vida Da vida Da vida Rechace Ahora pase rápido Ronnie Cubre 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 Están cubriendo Están cubriendo Y se le fue Se le iba El número 3 Mi gente Se le iba Saque de arco Saque de arco Saque de arco Mi gente Cubre Cubre Métete 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 Abajo Abajo Ahí Deja que remate Otro Marca Marca Sergio Ramos Chino Oye Chino Remata Arriba Chino Parable Los chicos Imparable Los chicos Van perdiendo Van perdiendo el equipo De 3 Por 2 A 3 Mi gente Guerreros de Cristo Va ganando Mi gente Guerreros de Cristo Va ganando De la sub 16 Cubre Estaba cubriendo Ronny Mi gente Lo estaba Cubriendo Ronny Saque de banda Para el equipo Guerreros de Cristo Saque de banda Para el equipo Guerreros de Cristo Sigue cubriendo Jordi Sigue cubriendo Los muchachos Tienen que rechazar Tienen que rechazar Mi gente Va el arquero El arquero El arquero El arquero El arquero La tenía Rápido Ángel Que haces Corre Ángel Falta Esta falta Esta falta Esta adelantado El jugador El jugador De Guerrero de Cristo Estaba adelantado Saque de banda Para el equipo De Trove Sport Saque de banda Para el equipo Guerreros de Cristo Mi gente Ambos equipos Están apresurados Lo estaba agarrando Mal saque Mal saque Dice Mal saque Va a sacar Ricardo Va a sacar Ricardo Le abrió Al número 99 Se la puso A correr A Ricardo Mi gente Nuevamente para el chino Otra vez Otra vez Saque de banda Mi gente Saque de banda Para el equipo De Trove Sport Saque de banda Para el equipo De Trove Sport Mi gente Le cometía en falta La vida Mi gente Corre Corre Ángel Corre 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 Ángel Gol 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 Del número 5 Mi gente De Guerreros de Cristo Se llevó a cuatro jugadores El número cinco mi gente El número cinco se llevó Guerreros de Cristo Cuatro Troyes por dos mi gente Va ganando el equipo de Guerreros de Cristo Van ganando cuatro a dos Aproximadamente Aproximadamente Se le estancó el balón Dale la pelota atrás Dale la pelota Cámbiala Cámbiala Estaba metiendo manos El jugador de defensa Estaba metiendo manos Mirá la marca de defensa Llama Gabriel Llama ahí Te ayude Mira Como hay tres allá Gol 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 De huevito Mi gente Ponen la tercera Para Troyes por mi gente Guerreros de Cristo Cuatro Troyes por Tres Le estaba cometiendo Falta Mande esa pelota arriba No estoy jugando Allá abajo Mande esa pelota arriba Están viendo que estamos Perdiendo Y están jugando Abajo Todavía Calé 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 Revienta la pelota Revienta Enrique Revienta Tiro libre Tiro libre Tiro libre A favor del equipo De Guerreros de Cristo Mi gente Tiro libre A favor de Guerreros de Cristo Ahora va a patear El número cinco Gol 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 Mi gente Otra vez El número cinco Que pone en la quinta Mi gente Pone en la quinta Para el equipo De Guerreros de Cristo Mi gente Pone en la quinta Para el equipo De Guerreros de Cristo ¡Gracias! 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 tiro libre a favor del equipo de Guerreros de Cristo Guerreros de Cristo 5 es por 3, mi gente va David, va David mi gente, va David David se la pone al chino se la pone al chino mi gente, nuevamente se la da a Ricardo y no la pueden cambiar acá y no la pueden cambiar a los que está de espalda y le meten tremenda pelota le cometían falta al número 99, mi gente le cometían falta al número 99, mi gente destro, es por tiro libre tiro libre cubre, cubre, corre, corre cubre cubre, cubre ahí ¡ponte la barrera! ¡ponte la barrera! ¡corre! ¡corre el nuevo! ¡corre el nuevo! ¡corre el nuevo! Marcador, marcador Guerrero de Cristo 5 por 3 Mi gente Se la quitaba el balón Mi gente Le quitaba el balón Mi gente Va a sacar David La sacó mal El jugador Se la dio pase A Ronnie Se la quitaba el balón No se la quitaba el balón Y ya se la quitaba el balón Saca Ángel Vera, saca Ángel Vera, mi gente, que hace, que hace Ángel Vera. Cubre, 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 y terminó el encuentro, mi gente, gran victoria del equipo de Guerreros de Cristo, 5 a 3 ante el equipo de True Sport, mi gente, faltaron los chicos, faltaron los chicos, Oscar, Ariel, y Oliver, mi gente, Oscar, Ariel, y Oliver, faltaron aquí, de la SU-16, primera derrota que tiene el equipo de True Sport, mi gente, primera derrota. No hablo mucho, mi gente, porque estoy un poquito abolladito la garganta, mi gente, estoy un poquito afónico, por eso hoy en día no he hablado mucho, vemos ahí también al equipo de Guerreros de Cristo, victoria dada, mi gente, una victoria dada por el equipo de Guerreros de Cristo, una victoria dada por el equipo de Guerreros de Cristo, 5 a 3 que goleó al equipo de True Sport, bueno, mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde, y me los proteja, mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, y amigos, vamos por otro partido. Chau, chau.